R.N. Music presenta Que nadie sepa Que soy tu amante Sábado 28 de enero en pista a Aeropuerto Oaxaca Gran duelo de acordeones 2023 con Los Cardenales de Nuevo León La fortaleza norteña Cardenales de Nuevo León Las agrupaciones más grandes en un solo lugar Los invasores de Nuevo León Los ídolos de la música norteña Los invasores de Nuevo León Además la actuación especial de Harry Hernández Con ellos el artista más pedido El Sopluma La imponente Tintos de Jalisco El grupo Cúmplices de Nuevo León No te disculpes Nadie me obligo a querer Iniciamos 8 de la noche Los primeros 2.000 boletos 200 pesos De venta normal 250 Más informes al 56-27-52-6161 Compra tus boletos en Farmacias Farmaprontos Sucursal Cimatlán Wix TV Quizachila Indocuprín Sucursal Hidalgo Y CEU Romero Promociones Invita Un saludo Gracias por ver el video.